Con un mundo ficticio para crear una imagen en la mente del receptor, aunque esa es una metáfora. Hay dos tipos de metáforas, acá abajo. Esos son metáforas. ¿Qué hace? Hace que yo, por ejemplo, diga una palabra utilizando metáforas y él se imagine con la información que tenga. Si yo voy a poner eso, acá hay un ejemplo de Jürgen Clarence. La mente procesa y recuerda mejor cuando ésta genera imágenes y permite visualizar lo que escuchan. Así que sé detallista y echa a volar la imaginación en la gente. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que si yo logro conectar con ustedes y les hablo en metáforas, ¿ustedes qué hacen trabajar ahí? ¿De dónde nacen? ¿Y qué está trabajando? ¿Qué parte del cuerpo? También. ¿De qué parte del cuerpo? Físico. El cerebro. Entonces el cerebro está trabajando. El cerebro nunca va a evitar una metáfora. Por más que podía, no. Él va a procesar sí o sí. Vamos a hacer un ejemplo. Cierren todos los ojos. El que no cierre no va a dar el libro por si ya. Cierren todos los ojos. No quiero que vean una manzana roja. No quiero que vean una manzana roja. Ahora los ojos. ¿Puyeron? Realmente. ¿Vieron, verdad? Eso pasa, por ejemplo, yo estoy cenando aquí con mi familia y de repente ahí atrás está alguien contando un chiste. Y yo estoy comiendo, le estoy prestando atención, pero inconscientemente sí. Y cuenta el chiste y se cae la risa y me cago de la risa. Porque está generando. Me está haciendo guiajar a eso. Lo mismo pasa con las palabras. ¿Quién habla de palabras? Jesús. Había cinco mil. Imagínate que él diga, pucha, hay cinco mil personas acá. Todos son distintos. Todos se capacitaban distintos. Estuvieron diferentes madres. ¿Cómo voy a hacer para capacitar a cada uno? ¿Y él qué hacía? Hablaba. Y se volvían locos. Se iban, uno no entendía esto, uno no entendía aquello. Hasta su apóstol le decía, pucha, ¿qué es lo que dijiste? Y estaban ahí, ¿cómo es? Y algunos interpretaban así, algunos interpretaban volar la imaginación. Por ejemplo, Hitler utilizaba muchas comparaciones. Se comparaba mucho con los otros. Entonces, eso hace volar la imaginación. Imagínate, yo me peleo, por ejemplo, con mi hermano. Hoy me peleo con mi mujer. Y al día siguiente, me llamo a la mañana a terminar. Le digo, mi amor, que lloré todo un río. ¿Qué se imagina? ¿Qué se imagina? Lloré muchísimo, sufrimiento, tristeza. ¿Qué más? Te extrañé. Ya, se dan cuenta que como una simple oración genera mucho significado. Ustedes se imaginan, pues ya me están viendo llorar. Y muy pocos utilizan esta imagen. ¿Están entendiendo, verdad? Entonces, cuando yo voy a... Hice un buen contacto. Y muchas veces dura muchísimo la charla. Entonces, utilizo metáforas para siempre estar conectado. Y hay que ser perpicaz en esto. ¿Por qué? Porque muchas veces voy a querer contar un chiste a una persona que es seria. Y ahí lo puedo arruinar todo el negocio. ¿Entiendes? Entonces, con una persona seria, ¿qué puedo utilizar? Ejemplos, coquillas. Historia de cómo este producto le sirve a otra persona. ¿Entiendes? Pero si viene otra persona que es divertida, que lo voy a poder identificar con su madre, por el que vamos a tocar enseguida, ahí voy a poder explayarlo y ponerlo en chistes. Con el producto. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué hago utilizando la metáfora? Siempre hago trabajar con un cerebro que esté conectado conmigo. Y me resumo en muchas palabras. ¿Por qué? Porque utilizo algunas palabras cortitas y él ya lo dimensiona y lo recibe a su madre. ¿Ok? Entonces, si ponemos un ejemplo. ¿Cómo es tu nombre? Marcelo es un águila. ¿Qué queremos decir con eso? Es un luchador, es un vencedor, visionario, fuerte, vuela alto, líder.